Mamá, mamá, estoy en peligro. Cuidado, ¿eh? Esto es para ver cuán veloz es usted, o cuán veloz eres tú, o joven borrega, que escucha este programa, para reaccionar ante el peligro. Entonces te vamos, te vamos a proponer una situación peligrosa, y luego vamos a interrogarte acerca de tu reacción, y también te vamos a indicar cuál es la mejor conducta. Por ejemplo, estás en un autobús y se suben ladrones. Sí. Es muy complicado porque si uno no se tira del autobús, ya queda ahí apresado. Claro. Para mí la reacción rápida es inmediatamente bajarse, arrojarse del autobús. Sí, pero muchas veces está la puerta de atrás cerrada. Está igual, usted ya me empieza a poner toda clase de... Sí, señor, porque el asaltante se revela como tal con el coche en movimiento, para tenerlo todo cerrado y todo bajo control. Sí, con el chofer. Entonces, otra reacción inteligente, en este caso, es hacer ser dormido. Sí. Ah, sí. Usted finge que se durmió, y él, a lo mejor por pereza, el ladrón siempre es un poco perezoso, si no, trabajaría. Sí. Sí, no, bueno. Pero igual yo creo que... Eso es más largo. Yo creo que lo despierta el ladrón, le dice, vamos, flaco. No, parece que es el dormido, y si es el remolón, así. No, no, peor, ¿eh? ¿Cuánto puede tener este? No, peor, lo pone más nervioso. Dice, ¿qué te haces el dormido, vos? ¿Te crees que no te di cuando subí que estaba despierto? Te juro que estaba durmiendo, ¿no? No, no, te juro que estaba durmiendo, no. Ahora me vas a dar todo. ¿Qué? ¿Estás afanando? Sí, querido. Esa cara de gila... No, 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 tampoco. Sí. Sí, dame toda la ropa, todo lo que tenga. Sí, sí, tenés plata. Sí, dice, si necesitas realizar una reanimación cardiopulmonar a tu novio, por ejemplo, no te detengas hasta que los médicos lleguen y te relegan. Claro, claro, hay que hacer. No te detengas. Espíquenmelo, doctor, ¿qué tal? No, bueno, quiere decir que mientras usted espera la ambulancia, porque ahí tardan 10 o 15 minutos, usted arranque ya mismo con... Y bueno, arranque ya mismo con... ...una persona sacudiendo al otro para que respire. No, no, acá no se trata de andar sacudiendo nada, señor. Y sabe, si tú eres la novia y puedes fingir que no sabes. ¿Por qué? ¿Y qué? Y lo deja de... No, porque... ¿Y si estoy tratando de sacarlo a ustedes de problema o no? No, porque... ¿Cuál es el peligro? Usted tiene que... Se trata de saber cómo reaccionar frente a ese peligro. Pero para mí, a favor de mis propios intereses. Sí, pero se supone que... No, no, que yo no quiero andar reanimando a este señor que ni lo conozco. Bueno, no, pero... No, que es el de respiración boca a boca. Sí. Y a ese tipo yo no le daría un beso. Bueno, pero es una cuestión humanitaria. Sí, humanitaria, humanitaria. Desde esa mañana ya se me desmayaron cuatro. Bueno. Póngase un barbijo y le da a través del barbijo. Bueno, dice... Se supone que esta reanimación no despierta a la persona, pero previene cualquier daño y obliga a la sangre a llegar al cerebro. Claro, claro. Obliga, así se dice. A la sangre a llegar al cerebro. Sí, pasa. Porque cada vez que lo empuja. Cada vez que usted lo sacude así. Claro. ¿Cómo es la forma? ¿Así? No, no. ¿Ahora? Presiona, presiona. Ahí va. ¿Así? No, no, señor. Presiona, sí, a pulso regular. Yo siempre le digo a los alumnos que hacen el curso de reanimación. Imaginemos que la persona a la que usted tiene que reanimar es un pomo. Sí. Ajá. Usted, según por dónde lo aprieta, Sí. Le lleva el contenido de la sangre para un lado o para el otro. Claro, porque si usted lo aprieta al revés, De arriba. De arriba. De arriba, le lleva toda la sangre para abajo. Claro. Y ahí lo quiero ver. Claro. Tiene que presionar en la zona del pecho, ahí, ni más abajo ni más abajo. Ahora, me imagino que cada vez que se produce una situación así, empiezan a opinar todos. Sí. Hay otra gente. No, no. No, no lo apriete ahí, ¿eh? No, no. Ahí está el corazón, ¿eh? Ahí está el corazón. ¿Dónde le manda la sangre blanca? Claro. Claro. ¿Qué es eso? Estos son los que aprietan mal el dentífrico, ¿vio? Claro. Que lo aprietan de arriba. La palabra dice, no intentes apagar un incendio de grasa con agua. Es lo peor que puede hacer. Es lo peor. Es el pirómano. No, no, es el pirómano eso. Mejor. Porque el agua hace que las llamas se realiven. Lo ideal es un balde con arena. Claro, señor. No probó con las papas fritas. ¿De acuerdo con lo que hace papas fritas? Sí, que se prende fuego el aceite. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted es un irresponsable que no secó la papa con el repositorio. Yo estoy parado acá, señor. No conozco a nadie. No, señor responsable. Recién le tuve que hacer respiración artificial a tipo ese. Ahora tengo que apagar este incendio con papas fritas. Señor, papas fritas no, señor. Usted tiene que entender que con la grasa es lo mismo. Le tira agua, lo reviva. Es como el fuego de las papas fritas. Ese es un ejemplo que le pongo. Bueno, dice, en caso de un ataque al corazón, disculpenme. Los médicos se aconsejan tomar una espirina. Sí. Bueno, no. Sí, pero preventivamente. Yo tengo una espirina. Yo agarro. Nada de... Una espirina, ya está. No, no. No va tranquilo. No, pero es cierto que la espirina tiene propiedades anticoagulantes. Es decir, la espirina rápidamente licua la sangre para que pueda fluir. Y chao. ¿Chao qué? Chao, soná. No, no, señor. Es que la espirina, cuidado, porque tampoco sirve que sea anticoagulante en todos los casos. Porque usted... Acá dice, en caso de ataque al corazón, los médicos se aconsejan tomar una espirina. una espirina. Preventivamente. Y debería masticar la pastilla. No, en el momento. Tiene razón el señor. No preventivamente. En el momento. No tragártela entera. En el momento. Ah, yo había escuchado de los cardiólogos que recomendaban tomar vino tinto también. También, sí. Una... Una... aspirina con vino tinto. No sé si todo en el mismo momento, porque... Sí, no. También, al mismo tiempo un tipo te tiene que hacer la recreación artificial. Y acá. Porque en esas condiciones es difícil tragar líquido. Sí, es muy difícil. Bueno, es un ataque al corazón. Claro que sí. Bueno, por eso. Si una persona te pregunta la hora en la calle... Sí. Ah, claro. Es otro problema ese también. Bueno, sí. Puede ser un problema porque... A ver, porque lo pueden robar. Ah, tienes razón. Dice, no mires tu reloj. En vez de eso, levanta un poco el brazo para poder ver la persona y tu reloj al mismo tiempo. Claro. Claro. Primero, no tengo reloj. Bueno. Bueno, entonces... Como un tonto, mirándome en la muñeca desnuda y mirándolo al tipo así. Claro. A la misma altura. Claro, ¿qué le digo? Las cuatro de la tarde. No, y ahí le dice. Me acabo de dar cuenta que no tengo reloj. ¿Qué está queriendo decir usted? No tengo reloj, dices y listo. Es que el tipo lo salta igual. No, bueno. Igual, a mí cuando me preguntan la hora por la calle me siento... Yo tampoco tengo reloj. Pero me siento la obligación moral de decírsela. Entonces, digo, deben ser... La cálcula usted. Sí. Con una aproximación de una hora, más o menos. Me quedo tranquilo. Dice, bueno, si tú eres el punto de cruzar la calle y el reflejo del sol está en el parabrilla de un automóvil que se aproxima... Sí. No cruza. Candila. Porque el conductor seguro se encandila y te pisa. Claro. Bueno. Yo estoy siempre mirando eso, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, sí. Hay una hora... Hay una hora de la tarde... Nadie debería cruzar. Hay una hora de la tarde a las seis de la tarde que da el sol por la cara. Córdoba a las seis de la tarde... Claro. No se puede cruzar. No se puede. No se puede cruzar, señor. Bueno, ¿qué? Yo tengo que ir para el lado de Santa Fe. Tengo que cruzar. No, no. Usted cruza... Lo que no puede es cruzar Córdoba. Claro. Ah, ir por Córdoba. Usted no va por Córdoba. Va por... Tiene que cruzar la calle Córdoba. Y no la tiene que cruzar. Tiene que ir por otra cosa. No la tiene que cruzar porque el automovilista recibe el sol desde allá del oeste, digamos. Bueno, pero discúlpeme, el semáforo... La luz tiene que ser más fuerte que la luz del sol. ¿Qué tiene que ver el semáforo, señor? Y para que se detenga cuando usted... Usted no puede cruzar por el... El tipo no le importa nada y se lo va a llevar por delante igual. Entonces no le eche la culpa al sol. No me moleste más, señor. No eche la culpa al sol que nos da... Si te das cuenta de que te están siguiendo... Sí. Yo nunca me di cuenta de eso. ¿Qué me va a dar? Escucha pasos. Aquí me va. Claro. Abraza a la primera persona que encuentres mientras le susurra lo que te está pasando. Sí. Le agarras una mina... ¡Uy, qué bueno! A ver, por mí la abraza bien y en el oído le decís... Están siguiendo. No hay nadie atrás, flaco. Me siguen a ocho cuadras. Claro. Es muy probable que finjan conocerte y caminen contigo a un lugar seguro. Ah, pero eso es para levantarme y era fantástico. Es genial. Claro. Disculpame, me están llenando... Acompáñame en mi casa. No, no, no. Para salir con vida de un automóvil en movimiento, baja un pie y da un paso. Esto... No saltes. Da un paso. Claro, 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 porque... Y eso le da mucho tu velocidad. Sí, en la misma dirección que va el auto, ¿no? Claro, en la misma dirección. El paso no lo tiene que dar para atrás. No me digas que usted es de los que se tiran de los colectivos al revés. Se tiran mirando para atrás. Dice... Si usted va manejando un automóvil y es seguido por un auto desconocido... Sí. Enciende la señal para girar a la izquierda, pero a último minuto ¡Gira a la derecha! Ah, mire. Sí. Claro, lo engaña al que lo sigue. Sí, lo que pasa es que se mete contramano. Contramano. Claro. Se mete contramano y choca con otro que viene por la avenida Córdoba. Si tienes miopía y pierde los lentes, pero necesitas ver algo, intenta rápidamente hacer un pequeño agujero con el dedo índice y el pulgar. Sí, señor. ¿Y a dónde? El ojo, como una especie de catalejo. ¿Ah, sí? La imagen que verás siempre será más nítida. Sí, funciona. Usa los dedos como binoculares. Es extraordinario consejo. Logra hacer foco. Otra cosa que se me ocurría con el ítem anterior que es el auto que sigue, que nos sigue, es doblar una esquina, supongamos que no, esto de doblar en contramano, doblamos normalmente, seguramente el auto que nos sigue va a doblar con nosotros. En la otra esquina volvemos a doblar, damos la vuelta a manzana. Si el auto da la vuelta a manzana, nos viene siguiendo. Es ridícula la maniobra. Bueno, ¿por qué? Puede estar paseando como usted. Claro. Es ridículo dar la vuelta a manzana para volver al mismo lugar. ¿Y qué gana sabiendo que efectivamente lo está siguiendo? Bueno, ahí se concreta. Y bueno, porque ahí tiene que tomar una decisión. Yo veo a un policía en la calle y lo llamo. Claro. Agente, agente, agente. Sí. ¿Qué? Este auto que dobló ahí me está siguiendo. ¿Cómo sabe que lo sigue? Porque le hice dar la vuelta a manzana y la dio. Sí. Y sin embargo ahora siguió. Sí, para disimular. Sí. Siguieron normalmente el auto. Lo esquivó y siguió. Ahí viene de nuevo, mire. Dónde otra vuelta a manzana al auto. Claro. Eres más jorreba. No, pues ¿sabe por qué? Porque es como en los pueblos que la gente sale a dar la vuelta por la plaza con el auto nuevo. La vuelta al perro. Sí, pero no es una plaza, señor. ¿Eh? No es, no es, pero ¿dónde ve una plaza acá? Estoy yo con eso. Bueno, le dije, es como, es como si. Es una comparación. Sí. Esto es lo mismo. Ahí está, mire, ahí doble otra vez. Sí. Bueno, sí, no le digo, está probando el auto, está en ablande. No. Mire, ahí arranque, señor. Cuando pasaron, tocaron bocina. Sí, mire, mire. Sí. Ya para disimular. Parece que son amigos. Yo también. Bueno, me encantaron todos estos consejos. Muy útiles, ¿eh? Muy, muy, pero muy útil. Muy útil.